Podemos asegurar que ha tenido un acatamiento muy importante el paro. En muchos lugares ha superado ampliamente el 80, 85 y 90%. Bueno, y en capital ustedes lo habrán visto. Había varios vehículos, entre ellos colectivos, remises seguramente, o taxis, pero estaban vacíos, andaban con muy pocas personas viajando. Eso demuestra claramente que la adhesión que tuvo esta medida de fuerza fue voluntaria de la gente, por más que haya tenido medios de transporte. Todas estas cifras que del gobierno son un relato más de lo que ya nadie les cree. Y además es muy importante destacar que no ha habido ningún hecho de violencia, más allá de algunos empujones que ha habido, pero no ha habido ningún hecho de violencia y eso demuestra claramente que los trabajadores quieren trabajar, pero además cuando toman una medida de esta naturaleza quieren hacerlo en paz también, siempre en paz. Basta de tantas mentiras y de querer lingunear la medida de fuerza que fue una realidad. ¿Por qué esta es la realidad? Fue una realidad. Recién me estaba llamando de Córdoba, que fue total también. Por eso, y de Mendoza, de todas las provincias. Así que por eso digo, lo que diga el gobierno para detratarnos no nos interesa. Lo que nos interesa es que pueda convocar a sus amigos y que le dé la respuesta. Y nosotros lo vamos a aplaudir. Si no, seguiremos con la medida de fuerza. Al momento, con datos que hemos recogido de todo el país, que estamos hablando con las distintas seccionales nuestras de todas las provincias, más las que ustedes están viendo acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, evidentemente el paro es categórico. Hay 3.800 estaciones de servicio. Que haya habido un incidente en una estación de servicio no hace el problema. No, solamente, pero quiero saber si está... No, nosotros, a ver, vamos a suponer que hayan discutido, no lo vamos a negar. En un clima como el que se vive hoy en la Argentina, que viven todos nerviosos, no me extrañaría que haya una discusión. Pero lo bueno de esto es que si hay 3.800 estaciones de servicio, hay 3.799 que no hubo ningún problema. No, solamente, pero no hubo ningún problema.